Empezamos con el siguiente video, ya todos están listos, ya solo esperando la comida, están para comer Obvio Si Y ahí está Jacqueline Meneando Este, como ver ¿Cómo dijeron que se llamaba? Jocon Jocon Jocotón Jocon 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 ¿Cómo se llama la comida? Jocon Ya No Chas, eso es como que es algo normal en la vida, uno se confunde, el humano está bañado de horrores Horrores y errores Si, así es ¿Puedo hacer horrores? Chas, yo soy un divino, no un horror No, pero ahorita ya no falta nada, es solo comer Yo nunca la he probado, si ustedes la han probado tambien y les va a gustar que hasta se van a chupar los dedos. Yo no la he probado esa comida, pero bueno, todo es por primera vez. Ah si? Ah si tiene buen sabor. Mucha sal tiene. No esta bien buena. Simón esta caliente. Ya no puse punto asi que no esta buena. Esta bien. Disculpame. Y ahi esta Cristian. Que pasa Cristian? Ya vas a probar esa comida? Pues fíjate que gracias a Dios si yo la he probado. Ah esa enzolada es una comida tradicional. Ah si, esta bueno entonces. Es sabrosa. Si. Si. Yo si no la he probado hacer por primera vez. Ahi viene Daniela. Te buscare. Te buscare. Te buscare. Alla viene el rey de la lea. El de la jalea real. Viene Maynor. Te buscare. Maynor como les dije Maynor fue a tener unos platos. Y Chiqui tambien fueron a tener unos platos ahi. Para servir la comida. Porque como. Este. En mi casa no hay muchos platos. Yo no los puse asi que ellos pusieron. Porque ellos tienen unos que otros. Y ahi esta Maynor ya. Que pasa Maynor? Si. Ahi va Chiqui tambien con la plata ahi. Y ahi estan todos. Todavia le falta Pei? Si. Lo que pasa es que no. No sigue la llanada. Ah si. Pero bueno. Ahi estan todos. Es que estan muy separados. Maynor ya se ha probado eso. Huele a Quilete. Maynor. Ya se ha probado el jocon. Yo no. Para mi es primera vez que lo voy a probar. Oh. Para mi es primera vez. Oh. Nunca en mi vida lo voy a probar. Aprobado el jocon. Aprobado el jocon. Dale Chon. Dale Chon. Dale Chon. Aprobado Maynor. Aprobado Chon. Aprobado Chon. Como quema la cara. Tan rico. Aprobado. Aprobado Chon. Puro cuento de ayotes de mira. Que costaba. Aún no siento nada. Por que solo le hiciste asi? Dale, dale un poquitillo. No siento nada, no siento nada. Capada. Bueno este solo estamos esperando a que. A que Dairin venga con. Unas especias mas. Como para espesar bien el caldo. Y empezar porque. Este tan poquito raro todavía. Marco fue a traer las tortillas. Ah y Marco fue a traer las tortillas. Exacto. Ya el fresco esta ahi. Preparado ya. Como esperando. Hasta se va a calentar casi. Entonces solo estamos esperando a que esto se cosa. Esta pegando el. El aire. De hecho yo voy a comer. Voy a comer poquito. Porque si no. Voy a comenzar a decir que yo comí mucho. Asura. Esta bueno. Este. Yo no había con mi novia. Ahí viene la chiquita. La chiquita. Para espesar. Ah. Ah esta bueno. Le faltaba espeso. Le faltaba espesura. Ya vino Marcos con. Las. Tortillas. Con el pie ojo. Hey que tal. Marcos. Marcos y Botas. Que tal si mientras. Mientras. Las mujeres terminan ahi. Porque ya solo se esta cocinando. Ya no hay nada que hacer. Hagamos un pulso ahi. Para ver. Quien tiene mas fuerza. Botas y Cristian. Un pulso. Ya con Marcos. Y vamos a ver. Las mujeres tambien. Solo para ver. Para entretener a la gente. Mientras. Solo para mientras. Se cocina esto. Vamos a limpiar. Marcos y Daniela. Dicen que van a hacer una competencia. Saber quien tiene mas fuerza. Vamos Daniela. Uno. Dos. Y tres. Ahí vamos. Fuerza. Miren. Mucha. Tienes fuerza. Danielita. Dale pega. Dale. Dale ve. Alielita. Se va a ganar Marcos. Mira. Y Marcos. Se esta echando fuerza. Porque se ve. Daniela no te rías. Daniela tiene fuerza amor. No le gana. No le gana. Marcos. No. Mira Marcos. Mira Marcos. Marcos. Está echando fuerza. Marcos. Marcos. Se va a ganar. 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 Este. Ya trajo la chica y todo. Y ya se coció un buen poco. Así que vamos a estar listos aquí. Esperando. Eh. Repongan allá en la mesa los platos. Veo. Como van a ser? No esperate. Es que lo están acarreando. Esperate. Ah para que se vea la mesa bien preparadita. Yo fui a meter la mano. Me mandaron para acá. O sea que hay muchas ahí. Mejor que le den ahí. No se ve. Se ve bien bueno vos. Neta que. Yo pensé que sabía ni como iba a salir. Yo he visto en mi tomate bien amachacado. Verde se miró. Ah si. Eso no se mira verde. No se mira tan verde. Se mira tan verde. Se mira medio verde y café. Es normal. Un verde oscuro. Ahorita está. No se hallo tomate. No se hallo tomate. Ah bueno que no se hallo tomate verde. Pero eso es que no está tan verde. Eso es entonces. Si viera yo si sale verde. Sale bien verde. Sale bien verde. Sale más bueno. Sale sabroso. Más wey. Si porque ahí se mira como amarillo. Es porque le. Salió bueno va. Que alcances otra cosa. Si no alcanza como que vamos quedando sin comer ahí. Pero bien. Bien para alcanzar. Bien para alcanzar. Bien para alcanzar. Bueno mientras ellos preparan ahí. Yo voy a estar un poco. Alejado para que puedan ver. Como están meñando todos ellos. Que. Ay no hiciste nada. Si dejas ahí al menos 10 segundos te creo. Vamos a ver. Como le dice aquel. Como le dice el de los niños ayer al otro niño. Como es que soñaste tan solo en 2 segundos. Tanta cosa. Jajaja. Jajaja. Dice que rayo. Bla 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 bla. Se le mentó un montón. Y solo 2 segundos soñó. Jajaja. Jajaja. Quiere decir que adelantado. Ha visto la película. Jajaja. 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 Vamos a ver este. Ya están repartiendo los platos. Aquí lo pueden ver. Aquí hay un plato. Aquí hay otro. Ahí. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco platos. Cinco platos listos. Solo estamos esperando a que salgan todos. Para que. Para que puedan. Este. Estar todos ahí. Vamos a ver. 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 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y somos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí. Estamos. ¿Quién falta aquí, Pe? Allá, sí. Ahí está atrás. Sí, sí. Está acabado. Bueno, va a faltar un plato. Pero ahí, por ahí está uno vacío y lo vamos a llenar ahorita. ¿Tienen más, más, más vasos? Sí, ya no hay. Vale. Es más que suficiente, pues. Ahí estamos. Ajá. Ahí ustedes tiran el chiflazo. Bueno, entonces. Todos están servidos. Antes que nada, muchas gracias a la persona que donó esta comida. No sé ni cómo se llama ni quién es. Lucas dijo... Lucas. Ah, Lucas. Muchas gracias ahí, Lucas. Creo que esta comida va a ser como algo nuevo para nosotros. No lo habíamos comido. Vamos a ver. Denle una probadita y díganme qué opinan. Pero yo tengo que probar con la chiqui. Porque no hay, no hay servidoras. Vamos a ver, ¿a qué sabe? Yo no la he probado aún, así que estoy con esas ganas de probarlo a... Está delicioso. Ve, está rico. ¿A qué sabe? Está rico. ¿A qué sabe? Cuénteme, porque no la he probado. A jocote. A jocote. Yo siento que sabe como a... A jocote marañón. No. De basura. No. Saber es inexplicable el sabor. Pero está bien sabroso y grave. Se siente como pepillán. Sí. Algo así. Sí. Sí. Un pepillán de pato. Solo que salió diferente al color, pero es porque no se... Ese sabor está bien rico. Verde. Oh. Oh, ya está. Ya, ya. Aparte, por ahí está mi plato, entonces. Bueno, este... Hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que les haya gustado. Vamos a ir a traer unas sillas, pero eso ya será después de este video. Este... Marcos. Va a traer unas sillas. Va. Este... Vamos a terminar de una vez el video aquí. Nos despedimos, amigos. Este... Nos vemos a la próxima. Adiós.